Esto es Expedición Everest. Partimos del aeropuerto de Seiza con destino a Doha, capital de Qatar, donde íbamos a tomar el avión que nos llevaría a Katmandú, la capital de Nepal. Katmandú, tierra de los dioses. Con un millón cien mil habitantes, Katmandú es quizá una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Mientras esperamos los dos días que vamos a tener antes de marchar a Lukla en el Twin Otter, una muy buena idea es hacer un poco de turismo por Katmandú, recorrer. Hay cosas impresionantes para ver, como el Templo de los Monos, estamos acá, fue construido alrededor del 600 d.C. Es un lugar impresionante, esto es un crisol de raza. Hay de todo tipo de gente y la vista que tenés de acá, de Katmandú, es impresionante. La última parte del vuelo transcurre realmente cerca de las paredes de varias montañas y de repente aparece frente a nosotros la pista de aterrizaje de Lukla, que es una de las cinco más peligrosas del mundo, por su inclinación y porque no hay forma de abortar un aterrizaje. Las cosas no siempre salen como uno las planea. Eso es lo más lindo que tiene la vida. Que te sorprende todo el tiempo. Que cuando crees que estás en la cima, caes estrepitosamente para darte cuenta que abajo te espera lo que de verdad es importante. Ya todos conocen algo de la historia que nos trajo junto a Pablo Betancourt a Nepal, más precisamente al Monte Everest. Junto con Telefe, nos propusimos esta aventura con la idea de llevar un mensaje que fuéramos relatando con nuestro ascenso. Donar sangre salvavidas fue el elegido por su importancia. Descansamos una noche y partimos al día siguiente rumbo a Pactin. En la frontera entre Tíbet y Nepal, el Monte Everest se erige con sus 8.848 metros de altura. Namche Bazar se encuentra a 3.440 metros de altitud y está desarrollada sobre las laderas de la montaña. Las primeras vistas de nuestro objetivo hacen que el esfuerzo valga la pena. Al día siguiente, cuando dejó de nevar, pudimos ver el Everest por primera vez. ¡Qué grandote ve! ¡Uy, qué grandote ve! ¿Dónde vamos ahora? A Periche. ¿Periche? ¿Y qué altura es eso? Es de 3.000, casi 4.000 metros. Vamos a ir a Periche, que es a casi 4.000 metros. Es que ya estamos a 5.100 metros de altura. Hicimos esta caminata para ir aclimatando. Es subir, quedarnos allá un rato, tomar agua, hidratarnos bien. Después de unas horas de caminata, llegamos al campo base del Everest. La verdad que no lo puedo creer, es un sueño cumplido. Y claro, llegar al campo base del Everest ya es toda una cumbre. Bienvenido, Paulito. Bienvenido. Un placer estar acá, perrito. Sí, amigo. ¡Estamos en el base! ¡Avente, ya estamos! ¡Estamos en el base, loco! Ya estamos. Dos días después de llegar al campo base, las cosas comenzaron a complicarse. Empecé a sentir dolores en el pecho, palpitaciones, fiebre. Estuvimos mucho tiempo esperando el helicóptero, que nunca pudo llegar porque ese día había mucha nieve, ladro. Recién al día siguiente, llegó el helicóptero para llevarnos a la clínica, en Lucla. Lo que tardamos diez días en subir, quince minutos en bajar. Me recomendaron tomar dos días de descanso para recuperarme, lo cual era una excelente noticia. Nos quedamos tranquilos, pensando que en 48 horas íbamos a estar de nuevo subiendo en dirección al campo base. Para no perder tiempo, nos tomamos un helicóptero. Nos deja justo arriba de Namche Bazar. Tenemos que dar mi parte en la expedición por finalizada. Había venido, me costó muchísimo, muchísimo llegar hasta acá. Quería llegar a Feriche para ver a los doctores acá. Y anoche me revisaron y ya tenía fluido en los pulmones. Lo cual se puede poner grave con el tiempo, con lo cual lo inmediato es bajar. Eso se cura bajando inmediatamente. Así que me voy para abajo. No creo que ya pueda hacer tiempo a recuperarme y volver a subir. Y además ya es la segunda vez que subo, así que no hay que jugar tampoco con estas cosas. Así que lo prudente es bajar. Bajar. Aquello de que Everest es mucho más que una montaña muy alta, comenzó a tomar una forma que era desconocida para todos. Finalmente, la campaña dejó salir su mejor cara, la del desinterés puro y la amistad. No hay honor más grande para una causa que tener un sentido. A partir de acá, el relato, dejo de determinar, se transforma en varios. En principio, el camino de la bandera que seguirá su ascenso con los chicos. Los que se quedaron allá arriba son expertos montañeros. Están muy unidos. El Everest, el Lhotse, ya los miran en sus laderas. Pero no se molestan. Esa gente puede pasar. Perrito, acá estamos, en el campo base. Y va a ser un orgullo acompañarte y ayudarte a cumplir este sueño de llevar esta bandera. A la cumbre de la bandera. La bandera de la que estamos hablando dice Donar sangre salva vidas en lápiz. Muchas de esas letras las fui pintando en distintos lugares de todo mi país. Pacu, un abrazo grande. La bandera se va para arriba, loco. Vamos, carajo. Estamos yendo por la E, en todas sus alturas. La E de sangre. La E de Everest. Van a pasar cosas insólitas, como cruzar grietas imposibles, altísimas, con escaleras que parecen hechas para cualquier otra cosa, menos para eso. Las ganas de escalar la montaña tienen que ir inmediatamente de la mano con la concentración más absoluta. No hay lugar para el error. Y hay que saber respirar, hay que saber a qué velocidad moverse, porque cualquier resultado de la ecuación que sea inexacto te puede lastimar seriamente. Bueno, Pacu, estamos en campo 2. Vamos a pintar la segunda base de la E. ¿Campo 2, altura? 6.500, Pacu. Vamos, hermano. Estamos acá en campo 3. Siguiendo con tu campaña. Hoy es un día un poquito ventoso. Le estamos poniendo mucho huevo. Un poquito. Pero por vos vale la pena. Así que acá vamos a pintar la segunda mitad de la E. ¿Ya? Estamos en el campo 4. A casi 8.000 metros. Nos enseñaste, nos hablaste tanto de este proyecto que ya es nuestro también. Y estamos acá, a casi 8.000 metros, pintando la anteúltima patita de la bandera. Y en un rato, si Dios quiere, vamos a completarla en la cumbre del Éveres, en el techo del mundo. El escalón Hillary está atestado como pocas veces. En la mismísima cumbre del Éveres. Pacu, tierra no hay. Yo le voy a poner un poquito de nieve para que tenga un poquito de sentido. Esto. Y porque a veces las cosas importantes para decir no son tan divertidas como interesantes. Así las cosas nos embarcamos en una de las aventuras más fuertes que yo pueda recordar. Bajar. 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 Estaba muy débil. Tan débil estaba que todo esto que están viendo yo no me lo acuerdo. Bajar. 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 Cumbre. Bajar. Cumbre. Cumbre, carajo. Cumbre. Vamos todavía. Vamos. En la mismísima cumbre del Éveres. Las cosas no siempre salen como uno las planea. Eso es lo más lindo que tiene la vida. Que te sorprende todo el tiempo. No. No. Gracias.